Caballitos de palito Pasando de carrera hacia la meta Piden dulces, piden agua, caramelos y hasta teta Piden dulces, piden agua, caramelos y hasta teta Preparados por sus padres para esta linda experiencia Han salido velozamente a cumplir y con la exigencia De un bolo en las calles se fusiona Haciendo del folclor magnificencia que impresiona Haciendo del folclor magnificencia que impresiona Caballitos de palito caminando despacito Por las calles de Ibagué con un lindo jinético Por su viento van pasando de carrera hacia la meta Piden dulces, piden agua, caramelos y hasta teta Piden dulces, piden agua, caramelos y hasta teta Al frente el número 7 Mario Al segundo lugar el 105 Delisario al tercero El 45 Miguelito Luego el número 12 María Fernanda María Fernanda Oh sí, es una niña Pero qué estilo con el que atropella Pues claro, el resto viene detrás de ella Y en el más Ibagué Doblando a tierra derecha van pasando con la percha El blanco, el moro, el gris y el negro van de trocha Este último relincha porque se raspa una pata Qué decir del amarillo que se enredó en la riata Qué decir del amarillo que se enredó en la riata Nos encontramos en zona de alimentación Vemos al jinete 22 con un dedero de 5 onzas Al número 70 agua y chocolatina El 308 está llorando Le cambian el pañal Oh no El jinete número 82 se hizo pipí en la pista Al 150 que se le cayó un zapatico Más al número 5 una niña Es la hora en Daniela El 101 Alberto El 315 José Estos últimos se retiran del evento Están recibiendo la atención de sus acompañantes ¡Se vengan! Hacia el final cumplieron caballitos y quinetes Ganaron buenos premios, golosinas y billetes Ellos le dan al folclor alegrías inexistentes Que expresan con múbilo los niños solimenses Que expresan con múbilo los niños terracos solimenses Caballitos de palito caminando despacito Por las calles de Ibagué con un lindo jinetico Por su viento van pasando de carrera hacia la meta Piden dulces, piden agua, caramelos y hasta zeta Piden dulces, piden agua, caramelos y hasta zeta ¡Ey! ¡Ibagué! ¡Ey! ¡Ibagué! ¡Se ven, tres! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!